Esta es una comisión de trabajo que, como decía recién el compañero Fernando Aguilar, tiene que ver con una continuidad de una conformación en foro de la comunidad universitaria que también articulamos con otras gremiales, porque el plan maestro hoy está en instancia de borrador, pero será un plan que afecta toda la estructura del sistema educativo. Entonces, nos hemos dado en este primer momento una dinámica de trabajo que es conformar comisiones por ejes y próximamente, en este mes quizás, y el que sigue, sistematizaremos nuestras discusiones. Nuestra intención es hoy continuar y después hacer una formación colectiva. Por ahora, digamos, le encuentro o curso, después van a tener más información, donde nos vamos a sentar más minuciosamente a ver los aspectos que tienen que ver con el contexto del plan maestro, porque no podemos entrar a la letra chica si no lo enmarcamos como un emergente de una política educativa que ya le podemos dar nombre, que sin temor podemos decir que es el emergente de una política educativa neoliberal, eso hay que justificarlo, desagregar, y después entrar propiamente al texto de una manera problematizadora y descriptiva a la vez. Profesora, si bien este análisis se está realizando, ¿cuáles son algunos de los aspectos que más preocupan de este proyecto? El lenguaje está escrito desde la lógica del capital humano, teoría que va a fundamentar todas políticas educativas neoliberales, con contradicciones, si bien se dice en algún momento que la educación es considerado un derecho, después se abre de nuevo esta puerta a la mercantilización, a la privatización, ligada a un concepto que es recurrente en el texto que es emergencia educativa, se escribe así, emergencia educativa fundamentada desde las ONE, desde las últimas evaluaciones del Operativo Nacional de Evaluación, que también nos vamos a hacer preguntas sobre eso, y que pareciera que la no calidad, el retraso, los problemas de éxito y de fracaso, son palabras textuales en el texto, tienen que ver con únicamente la formación de los docentes.